liturgia de las horas oración de la tarde vísperas martes de la quinta semana de cuaresma primera semana del salterio dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno no me pesa señor haber faltado por el eterno mal que he merecido ni me pesa tampoco haber perdido el cielo como pena a mi pecado pésame haber tus voces despreciado y tus justos mandatos infringido porque con mis errores he ofendido tu corazón señor por mi llegado llorar quiero mis culpas humillado y buscar a mis males dulce olvido en la herida de amor de tu costado quiero tu amor pagar agradecido amándote cual siempre me has amado y viviendo contigo arrepentido amén salmo 19 antífona el señor da la victoria a su ungido que te escuche el señor el día del peligro que te sostenga el nombre del dios de jacob que te envía auxilio desde el santuario que te apoye desde el monte sión que se acuerde de todas tus ofrendas que le agraden tus sacrificios que cumpla el deseo de tu corazón que dé éxito a todos tus planes que podamos celebrar tu victoria y en el nombre de nuestro dios alzar estandartes que el señor te conceda todo lo que pides ahora reconozco que el señor da la victoria a su ungido que lo ha escuchado desde su santo cielo con los prodigios de su mano victoriosa unos confían en sus carros otros en su caballería nosotros invocamos el nombre del señor dios nuestro ellos cayeron derribados nosotros nos mantenemos en pie señor da la victoria al rey y escúchanos cuando te invocamos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor da la victoria a su ungido salmo 20 antífono al son de instrumentos cantaremos tu poder señor el rey se alegra por tu fuerza y cuánto goza con tu victoria le has concedido el deseo de su corazón no le has negado lo que pedían sus labios te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino te pidió vida y se la has concedido años que se prolongan sin término tu victoria ha engrandecido su fama lo has vestido de honor y majestad le concedes bendiciones incesantes lo colmas de gozo en tu presencia porque el rey confía en el señor y con la gracia del altísimo no fracasará levántate señor con tu fuerza y al son de instrumentos cantaremos tu poder gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al son de instrumentos cantaremos tu poder cántico de apocalipsis antífona has hecho de nosotros señor un reino de sacerdotes para nuestro dios eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén has hecho de nosotros señor un reino de sacerdotes para nuestro dios lectura breve lo débil del mundo lo ha escogido dios para humillar el poder aún más ha escogido la gente baja del mundo lo despreciable lo que no cuenta para anular a lo que cuenta de modo que nadie puede gloriarse en presencia del señor por él ustedes son en cristo jesús en este cristo que dios ha hecho para nosotros sabiduría justicia santificación y redención responsorio breve yo dije señor ten misericordia yo dije señor ten misericordia sáname porque he pecado contra ti señor contra ti señor ten misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo yo dije señor ten misericordia cántico evangélico antífona el que me ha enviado está conmigo y nunca me ha abandonado porque yo hago siempre lo que es de su agrado proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que me ha enviado está conmigo y nunca me ha abandonado porque yo hago siempre lo que es de su agrado preces a cristo el señor que nos mandó velar y orar a fin de no sucumbir en la tentación digamos le confiadamente señor escucha y ten piedad señor tú que prometiste estar presente cuando tus discípulos se reúnen en tu nombre para orar haz que oremos siempre unidos a ti en el espíritu santo a fin de que tu reino llegue a todos los hombres señor escucha y ten piedad purifica de todo pecado a la iglesia penitente y haz que viva siempre en la esperanza y el gozo del espíritu santo señor escucha y ten piedad amigo del hombre haz que estemos siempre atentos como tú nos mandaste al bien del prójimo para que la luz de tu amor brille a través de nosotros ante todos los hombres señor escucha y ten piedad rey pacífico haz que tu paz reine en el mundo y que nosotros trabajemos sin cesar para conseguirla señor escucha y ten piedad espíritu santo a fin de no en el mundo y que nosotros trabajemos sin cesar para conseguirla y que nosotros trabajemos sin cesar para que nosotros tengamos vida da la vida eterna a los que han muerto. Señor, escucha y ten piedad. Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Concédenos, Señor, ser perseverantes en el fiel cumplimiento de tu voluntad, para que en nuestros días crezca tu pueblo no sólo en número, sino también en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. ¡Gracias! Amén. 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 Gracias por ver el video.